Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Abreyésica Carrera Franco, maestra de folclore de la Secretaría de Cultura de Tampín. En esta ocasión veremos un tutorial del Son Jarocho, la bruja, del estado de Veracruz, dividido en cuatro módulos. En este primer módulo veremos los pasos valseado y guachapeado sencillo. Comenzamos. El valseado. El valseado, como su nombre lo indica, es un paso de vals en tres tiempos, marcando adelante y atrás el paso y regresando nuestro pie a su posición original para iniciar con el siguiente pie. Este paso lo marcaremos 15 veces y daremos un remate final. Continuamos con el guachapeado sencillo, que es planta, sale mi pie, tiene que tocar talón, el metatarso, que es lo que marca el guachapeado. Se marca igual 15 veces. El paso número 16, se cierra el paso y se marca un remate final, que son dos plantas, derecha e izquierda. ¡Gracias!